Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo, préndelo. Tú latina, yo latino, en mi parito junto conmigo, la comunidad completa, siempre al día da toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que todo es mira TV y mira que bien se ve. De luna a viernes comienza y ya estamos al aire, tú sabes, al aire y no lo cambie, no. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo, préndelo. Llegó el momento Clarita de saber los eventos comunitarios que tenemos para ustedes en esta semana, así que vamos a ver, a echarle un vistazo, ¿qué te parece? Así es, lo que pasa, lo que va a suceder aquí en la Bahía de Tampa y también lo que va a suceder hacia los lados de Orlando. Y comenzamos con Tampa, el día 13 de junio se va a llevar un evento a cabo que se llama Répticón, escucha esto Clara. Es una exposición y ventas de reptiles de todo tipo, reptiles por supuesto del mundo animal, no los reptiles humanos. No los reptiles, no las culebras esas que andan por ahí sueltas. No, 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 reptiles, ahí van a haber lagartijas, estos lagartos gigantes, serpientes, para las personas que les gusta comprarla o venderla o simplemente para verla, esto va a ser en el 40.800 de la carretera 301. Y para información pueden llamar al 813-268-4273. Oye, va a estar bien interesante. Señores, a partir del 14 de junio hasta el 16, hay una cumbre vírica sobre viajes y cuidados de salud. La información y la registración la puede hacer a través de la página de internet que tiene en pantalla triple W de medicaltravelsummit.com. El 27 de junio Miss Latina Tampa, esto es en Event Factory, a las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde y para información sobre este evento 813-520-3143. Así es, y el 18 de junio tenemos un taller, ¿por qué no puedo ser feliz? ¿Se lo ha preguntado? Bueno, pues tenemos un taller en el 101 East Monument Avenue, esto va a ser en la suite 401 de 6 a 8 de la noche y esto sucede ya en Kissimmee. También en el área de la Florida Central tenemos el 18 de junio al 26 de julio El Sapo y la Princesa en el Teatro de Shakespeare de Orlando en el 812 de East Rolling Street. El 26 de junio tenemos una película en el parque Maleficent en Lake Eola Park en el 512 East Washington a partir de las 6 hasta las 8 de la noche, esto es completamente gratis. Así que bueno, les invitamos a que nos envíen toda su información sobre eventos, actividades, etc. a info arroba buenosdiaslatino.com. Esa dirección de carro electrónico, apúntela en su refrigerador para que la tenga a mano. Así es, para que nos pueda enviar toda esta información para compartirla. ¿Sabes que el sapo y la princesa que van a pasar? Me acuerda cuando veo a Ricky y a Stephanie. A mi madre. Sí, el bello y la bestia. ¿Qué comparación, Clarita? No, no, porque eres el bello, la bella y la bestia. Te has dicho sapo, Ricky. No, no, pero es que es la bella y la bestia, no sapo, pero la bella y la bestia. Yo me acuerdo de ellos así, la bella Stephanie y Ricky. Sí, señor, y Ricky Tavera. Y Ricky Tavera, pero te quiero, Ricky. Es de cariño, ese que es de cariño. No, eres el bestia de los deportes. Ajá. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa, pero no se vayan porque tenemos mucho más para ustedes aquí en Buenos Días Latino. Te quiero.